8 de la mañana, 10 minutos y bueno, ya te lo habíamos adelantado. Está con nosotros Diego Vilca, él es de la Comisión de Devotos de la Virgen de Punta Corral. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, bien. Gracias por acompañarnos. Algo habíamos adelantado, empezamos a ver también algunas imágenes. Se hicieron muchos trabajos en la iglesia de Tumbaya, ¿no? Bien, sí. Estuvimos trabajando desde hace dos meses. Entonces nosotros venimos ya con la parte material, ¿no? Todo el año trabajamos con la parte de la organización del programa, de las misas y todo, que hay que coordinar con los párrocos de diferentes parroquias para que puedan ir. Porque recuerden que en el programa de actividades, después que se baja la Virgen, nos visita casi la mayoría de los pueblos y ciudades de la provincia a Tumbaya. Entonces en esa organización venimos trabajando todo el año. Ahora estuvimos trabajando con el tema de ya de lo que es la fiesta de la Virgen, con el armado de las dos estructuras que tenemos. Estamos viendo, Diego, imágenes de la iglesia ahí de Tumbaya, porque nuestros compañeros de Somos Jujuy han ido y han hecho un recorrido hace poquito por los caminos para ver cómo estaban. Han dialogado con los comisionados ahí de Tumbaya, del intendente de Pulma Marca también. Y bueno, estamos viendo algunas imágenes de lo que la gente va a vivir el fin de semana. Ya mucha gente ha comenzado a subir. Algunos dicen comenzaron hoy, pero ya han comenzado a subir la semana pasada. Pero digo, ha quedado todo muy bonito. O sea, está todo muy bien organizado. Sí, mire, contando un poquito sobre el tema de las estructuras. Esas estructuras, las dos que son de estructuras medias sombras, son desmontables. Por ahí la gente pregunta, ¿no? ¿Qué modifica? ¿Eso va a quedar ahí? Eso hasta el día que se va a la Virgen está armado. Después todo se desmonta, se guarda y queda intacta la iglesia de Tumbaya. Una de las estructuras que está ahí es nueva, este año la hemos comprado. Es para comodidad de peregrinos que asiste a las misas en Tumbaya, no solamente para el 14, porque todos los días casi tenemos 2.000, 3.000 personas en Tumbaya que van a ver a la Mamita del Cerro. Entonces se celebran las misas afuera y entonces como nosotros tenemos 600 sillas, la comisión cuenta con 600 sillas que se arman abajo de esas medias sombras para que escuchen la misa y para mayor comodidad del peregrino. ¿Qué otros trabajos han podido realizar? Y sabemos que este año han arrancado antes para justamente poder llegar a la fecha de la peregrinación, que va a ser este fin de semana, con todo listo, con todo preparado. ¿Qué otras cosas? ¿La iglesia la vemos pintada? Bien, sí, nosotros hemos trabajado este año, hemos intentado trabajar antes y lo hicimos, justamente presentando las notas, lo que es como nosotros estamos todos los días en Tumbaya y vemos los problemas que suceden día, año, año. Pensando también, claro, en los años anteriores se va mejorando todos los años. Exactamente, por ejemplo, el presentar las notas a la policía vial para que nos asista todo el mes en Tumbaya, que van a estar este año en la ruta cuidando al peregrino que llega en el colectivo. También han pedido mayor presencia policial, también nos han dicho que sí. También, bueno, todo el tema de arreglo de la iglesia, de arquitectura de la provincia está trabajando, ya terminaron de pintarla completa la iglesia, han arreglado las cosas que estaban rotas. Sí, se la ve muy bonita, la verdad, las imágenes. Entonces, los pedidos que hemos pedido se ha dado respuesta, ¿sí? También la novedad que va a haber en Tumbaya, para todos los que vayan a recibir la Virgen, se ha cambiado, digamos, la iluminaria en el pueblo, en el ingreso. Ah, bien. Toda la Virgen, en el ingreso de la Virgen, están con los nuevos focos LED, que cambiaron el ingreso y la plaza también está toda diferente, la iluminación. Y vos nos hablabas que iban a poner una pantalla, ¿no? Sí, bueno, eso también queremos poner una pantalla gigante, o sea, la pantalla se va a colocar, estamos en tratativa del tema del sonido y de la cámara y del dron, para que se la coloque no en lo que es la plaza, sino la parte de afuera del parque de Tumbaya, para que la gente pueda ver cuando la Virgen ya esté ingresando a Tumbaya, cuando ya esté llegando a la quebrada a través de un dron, dice que sale en directo en la pantalla. Eso estamos en tratativa para poder colocarla ahí, para que ya la gente, a pesar de que demora muchísimo la Virgen desde tanto de la esquina de Tumbaya, es donde avanza por las bandas de Sicura y todo, demora, por la gente, cantidad de gente que va, demora para ingresar al pueblo, por lo menos que la vaya viendo en la pantalla. Y no se pierda ningún detalle. Claro, eso es como una de las novedades que tiene este año la gente que nos está mirando en este momento, ahí está una de las novedades para este año, es posiblemente una pantalla gigante se está gestionando. Sí, en eso estamos, así que esperamos que la gente que se nos comprometió a ayudar, porque eso cuesta, termine o nos dé el visto bueno para que ya podamos tener listo para el domingo. Diego, contame sobre las bandas de Sicuri, ¿cómo se están preparando? Nosotros hemos presentado varias notas aquí en 179 y más, y en Canal 7 de Jujuy, también en los diferentes noticieros, pero digo, vos que estás ahí en Tumbaya, vos sos Sicuri, ¿no es cierto? Sí, hace 28 años toco una banda de Sicuri. Sí, y bueno, sí. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo se vive el momento previo también a una manifestación de fe tan importante como es el ascenso y el descenso también de la Virgen de Punta Corral? Los preparativos de una banda de Sicuri es muy complicado, porque imagínense, nosotros en Tumbaya nomás somos casi 100 integrantes la banda, y hay que preparar para llevar tantos jóvenes, tantos chicos a Punta Corral, la comida. Yo también anoche estuve en el encuentro de bandas acá en el Civi Civi, también estuve hablando con las bandas, y el transporte de los colectivos, todas esas cosas, hay que llevar almuerzo, cena, todo para que coman allá, y es todo complicado, ¿sí? Más allá, bueno, hay un esfuerzo tremendo, aparte de ir a Punta Corral, el esfuerzo del Sicuri es doble, porque nosotros subimos tocando, bajamos tocando, y bueno, entonces, en eso, uno que sabe, estuvimos también hablando con la gente de Vial este año para que se le dé una oblea a los colectivos de las bandas de Sicuri a través del municipio de Tumbaya, para que se le dé una oblea para que se puedan retirar más temprano de Tumbaya, porque si no, los coles tienen que estar esperando que circule en todo el colectivo de línea, y las bandas están hasta las 11 de la noche en Tumbaya, entonces este año con la policía Vial se ha acordado eso, que los colectivos van a tratar de retirarse más temprano. Teníamos la información de que eran 65 bandas, pero parece que van a haber más. Calculamos que este año van a haber 70 bandas bajando con la Mamita del Cerro. Una cosa que nosotros tuvimos en una reunión con Doña Epifania, que es la dueña de la Virgen, la esclava de la Virgen, ella nos contaba que cuando apareció la Virgen, le dijo a Don Pablo Méndez que la Mamita del Cerro siempre quiere estar acompañada con la música. Entonces, los Sicuri es fundamental en el acompañamiento de la Mamita del Cerro, y siempre ellos, como familia, ellos priorizan que los Sicuri estén presentes en la bajada de la Virgen. Aquí estamos viendo los trabajos en el camino. Diego, contanos, vos que estás allí, cómo están los caminos, cómo están los diferentes calvarios. Diego, se ha hecho un trabajo importante también pensando en lo que ha pasado en los últimos años, que se han complicado, se han visto perjudicados por las inclemencias del tiempo de los caminos. La verdad que vemos y hemos escuchado testimonios también de que están impecables los caminos y también contanos respecto al tiempo, porque la semana pasada, el viernes, nevó en la puna, en la quebrada, y hay gente que igualmente el sábado o el mismo viernes decidió subir, aunque habían dicho que no se podía subir. Bueno, sí, nosotros al estar en la iglesia, todo el tiempo van los peregrinos, bajan de punta a correr, suben y nos van contando cómo está el camino. El camino está perfectamente. Ese día que nevó fue ese día, al otro día nosotros teníamos viento norte en Tumbaya y viento norte en la quebrada, así que la nieve duró unas cuantas horas y ya no había nada. No fue una complicación, digamos, como se creía. El único día que se complicó fue cuando llovió fuerte, un día que bajó una quebrada cerca del primer calvario, pero bueno, hay que agradecer a la gente de recursos hídricos que está con la máquina apostada hace casi un mes ya en la quebrada. Por cualquier cosa, la máquina enseguida salió a limpiar de nuevo el camino. Así que bueno, creo que todas las reparticiones públicas este año estuvieron acorde a la cantidad de gente que va a llegar a Tumbaya. Nosotros calculamos que, bueno, con esta visita histórica que hay del Señor y la Virgen de Milagro de Salta, tenemos más de 120.000 personas que van a estar en Tumbaya. Así que tratamos, hemos tratado de reforzar en todas partes para poder recibir de la mejor manera. Y recién lo acabas de nombrar, ¿no? El domingo va a estar el Señor y la Virgen de Milagro. Visita histórica, ¿no? Sí, una visita histórica en Tumbaya. Hay un cronograma especial también, ¿no?, para recibirlos a ellos. Sí, justamente el domingo aproximadamente a las 9 de la mañana van a estar arribando ya la caravana a Tumbaya. Se va a realizar un acto protocolar en el ingreso de Tumbaya, también con una bendición del Padre, del Padre Abraham de Tumbaya. Y, bueno, van a ingresar al atrio de la iglesia. Va a haber una misa central a las 11 de la mañana con ellos, especialmente para ellos en Tumbaya, a las 11 de la mañana en el atrio de la iglesia. Y, bueno, después ya será la espera hasta que arribe la Virgen de Punta Corral. Claro, ahí el Señor y la Virgen de Milagro van a estar en la iglesia de Tumbaya, esperando para toda la gente que quiera ir, empezar a tomar gracia, ¿por qué no?, y esperar a la mamita del cerro. ¿A qué hora se espera el descenso de la mamita del cerro el domingo? El domingo, bueno, aproximadamente 20 horas. Este año hemos trabajado todos, hemos coordinado, digamos, todos. No sé, todavía no teníamos confirmado si va a salir antes la Virgen de Punta Corral. Eso estaba en que nos confirmen. Después se va a agilizar lo que es el segundo calvario. El primer calvario es donde se detienen a las bandas Sicuri. En este sentido le pido colaboración a las bandas Sicuri, que ya saben que no tienen que detenerse, porque si no se retrasa la Virgen. Entonces, va a estar colaborando la policía, va a haber gente de defensa civil colaborando en los calvarios para que pueda avanzar más rápido. Y la idea es que llegue un poquito más temprano. Hay veces la cantidad de gente impide. Otra cosa que quería aclarar, a partir de las 14 horas, el puente donde ya el peregrino cruza yendo para la quebrada se va a cortar. La policía ya lo va a cortar para que no ascienda más gente a la quebrada, porque si no eso impide también. Si no se retrasa el descenso de la Virgen. Exactamente. Así que, bueno, eso era aclarar, porque si no después llegan tarde todo y que quieren pasar y quieren pasar y no queremos generar problemas directamente. Por eso estoy aclarando, a partir de las 14 horas, el puente ya no permite el acceso. ¿Esto va a ser el domingo? El domingo 14. Bien, para tenerlo en cuenta ahí también, veníamos hablando de la responsabilidad que tiene que tener el peregrino, ¿no? De cuidar los caminos, de cuidar el medio ambiente. ¿Cuáles son las recomendaciones que le tenemos que dar? Bueno, estuvo la gente de medio ambiente también trabajando. Ellos van a estar repartiendo bolsas, va a haber contenedores para que la gente pueda agarrar la basurita que tiene, tirarlo en los contenedores. Va a haber contenedores en todos los calvarios. Por favor, le pedimos que busquen esos contenedores para que no puedan provocar un impacto en la naturaleza. Así que, y después sí, que sea consciente, por ahí dejan ensuciando. Y bueno, y eso es cuidar nuestra tierra, nuestra Pachamama. Así que le pedimos, por favor, que nos lo cuiden. Exactamente. Bueno, y para completar todo este informe y todo esto que está contando Diego, hay que decir que la gente que quiera ir a visitar La Mamita del Cerro, hay tarifas especiales en los colectivos para ir a Tumbaya y hasta Tunalito. Pero hasta Tumbaya 100 pesos y hasta Tunalito 140 va a salir el pasaje. Todos los colectivos van a salir desde la terminal de Ómnibus. Va a haber 150 colectivos dispuestos para poder viajar el fin de semana o cuando la gente quiera, hacia Tunalito y hacia Tumbaya. Así que 100 pesos el viaje a Tumbaya, 140 pesos el viaje a Tunalito. 150 colectivos va a haber dispuestos para poder ir a visitar el fin de semana La Mamita del Cerro. Digo, para completar todo esto que estás contando Diego. Sí, sí, eso dijo el director de transporte, que van a estar a disposición, así que seguramente puedan viajar la gente, la cantidad de gente que va para Tumbaya. ¿Cuánta gente se espera, Diego, por último? Más o menos. En ese día, lo que es el Domingo de Ramos, decían aproximadamente 70 mil personas, lo que es el Domingo de Ramos. ¿Más que en los años anteriores o igual? No, mucho más que en los años anteriores. Todos los años va creciendo y creo que este año más, por la visita histórica, también se está llevando mucha gente. Así que también va a acrecentar la cantidad de personas. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy completo toda la información. Las recomendaciones también hechas para los peregrinos que van, ya están ascendiendo, que van a ascender hoy y que van a ascender en los próximos días también. Muchísimas gracias, sí. Una cosita más, por ahí quería contarle de nuevo, con este cargoso ya, pero contarle el tema de los bonos que tenemos en Tumbaya. Ah, sí, perdón, no te consultamos por el bono, tenés razón. El tema del bono, nosotros lo vamos a estar vendiendo en Tumbaya, en el atrio de la iglesia, la gente de la comisión de devotos, los peregrinos están vendiendo el bonito que sale 25 pesos. Es un bono que va destinado para, digamos, solventar los gastos que hemos provocado en la nueva estructura que está montada en el atrio de la iglesia. 25 pesos vale el bono. 25 pesos. ¿A quién tienen que ir a buscar para comprar este bono? Nosotros estamos ofreciendo a toda la gente que vaya, estamos ahí en la puerta de la iglesia, en todo el atrio, estamos vendiendo el bono, así que el peregrino que quiera colaborar, ahí nos va a encontrar seguro. Diego, gracias por habernos acompañado y vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que sucede el fin de semana con este ascenso y el descenso también de la Virgen de Punta Corral y además este hecho histórico que se van a encontrar, el señor y la Virgen del Milagro con la mamita del cerro, así que gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora sí tenemos que ir a hacer una pequeña pausa, pero ¿cuándo volvemos?